bueno bueno familia aquí estamos con un nuevo gameplay esta vez os traigo los art un mmo rpg gratuito comenzamos en tres en dos en uno y les go escucha somos los de ley aquellos que nacieron del caos somos los avesteros protectores de feiton nuestro hogar caminamos por la fina línea entre el control y el olvido nos encargamos de las misiones que otros no pueden cumplir tratamos con los traidores en este mundo cruel o comes o te comen escucha la voz la voz me está llamando tu última misión fue un éxito plantaste cara a la oscuridad que habitaba en tu interior pero tú jamás te acobardaste venciste a tu oscuridad interior y protegiste a tu verdadero ser lo que significa que ya es la hora de una nueva misión avestera dirígete a la luz encuentra la fuerza para proteger un mundo que te repudia las fuerzas del caos vuelven a ponerse en marcha las arcas salvaron al mundo en el pasado y las necesitamos de nuevo intenta abrir el tomo de la profecía te mostrará la senda de tu destino no ¡Suscríbete! 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 Este será tu primer paso en el camino que te llevará hasta el Arca. El futuro de Arkesia está en tus manos. La luz del mundo no debe sucumbir al caos. El pilar de luz. ¡Suscríbete! 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 Trae tus cosas La siguiente parada es Prideholm No te bajes aún Ah, vaya Entiendo Nos bajaremos cuando se vayan Venga, vamos Por fin estás aquí Eh, tú Ven aquí un segundo Un viaje duro, eh Te resultará útil más pronto que tarde Ponte el equipo desde el inventario Vamos Acercaos Acelerad el paso Con brío Soy el capitán de la expedición Atrua Llámame cerca Consulta el mapa a menudo La primera avanzadilla informó de que ya habían peinado la zona Y no encontraron nada destacable Capitán, hay trolls en el campamento Maldita sea Despertaos y coged las armas A matar troll Se ha dicho Apresúrate Hay que defender el campamento ¿De dónde salen todos estos trolls? No dejéis títera con cabeza No dejéis No dejéis Vaya despilfarro de energía Por aquí Venid todos Vamos a atravesar la barrera para avanzar Se cree que las ruinas de Trúa están protegidas por los dioses Con tantas trampas y techos desmoronándose Debemos tener cuidado ¡Guau! Estas estatuas gigantes se construyeron a imagen y semejanza de los dioses El propio Regulus creó el arca La luz eterna de la creación El arca contiene un gran poder El poder de crear Y el poder de destruir Como un dios Si al menos supiéramos dónde se encuentra Oye ¿Vas a estar así todo el día, sacerdote? Tienes razón, deberíamos guardar silencio Mira Lo hemos conseguido Este sitio No parece muy normal Parece que vamos por buen camino Sígueme y mira por dónde pisas Aquí en Maru ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Ah, todo el día! ¡Troles! Tendremos que abrirnos paso ¡Preparaos para lanzar! ¡Captain, vienen más trolls ¡Vuelto en calor! ¡Vuelto en calor! No me puedo creer que te hayas cargado el puente ¿Y los que se quedan atrapados al otro lado o qué? ¡Vuelto en calor! ¡Vuelto en calor! ¡Vuelto en calor! ¡Vuelto en calor! ¡Se ha abierto! ¡Está abierta! ¿Qué es esto? Oye, capitán, me parece que todo esto va a ser en vano. ¿Cómo? ¡Ese sacerdote insolente! ¡He recorrido todo este camino para nada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calma. Se te compensará debidamente. Ah, bueno... Las ruinas ocultas han estado aquí siempre. ¿Cómo lo has hecho? ¡Vamos a ser ricos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! Creo que el tesoro está por ahí. ¡Eh! ¡Esperadme! ¿Sigue sin abrirse? ¡Neil, acércame los explosivos! Ya he usado los más potentes. Tiene que haber algún dispositivo secreto para abrir el templo por alguna parte. ¡Vamos a buscarlo! Veo que la novata tiene recursos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Oh! ¡Mira! ¡El tesoro! ¡Espera! ¡Quita las manos del tesoro! ¡Yo estoy a cargo! ¡Hazte a un lado! ¡Parad, avariciosos insensatos! ¡Mirad fuera! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¡Aarville! ¡Juerda! 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 ¡No! 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 Van a acabar con nosotros aquí. ¡Lo mierda, el contrato! ¡Coged cuanto podáis! Ese no era el trato. Quien tiene la espada pone las normas, chaval. ¡Coge la piedra! No, no, no la toques. ¡No! ¡Fuera! ¡Parad! ¡Es una trampa! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡No dejes que me muera! ¡Atrás! Su avaricia... os habría matado a los dos. Para ello me encargo. ¿A dónde lleva este camino? Solo quedamos tú y yo. ¿Van? ¡Van! 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 ¿Por dónde vamos? ¿Estás bien? ¡Por aquí! ¡Lo he encontrado! Coge esto y sube. Por fin lo he encontrado. ¿Pero qué? 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 ¡Suscríbete! 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 El vigilante alado mostrará el camino hacia la luz de la creación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!